Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy bien. Yo soy Sergio Cero, el día de hoy nos encontremos jugando Short Life, ¿ok? Bueno, vamos a jugar por el nivel 16, o bueno, vamos a empezar por el nivel 16, porque fue donde quedamos en el video anterior. Voy a intentar subir este y al menos unos dos o tres otros videos de Short Life, o sea, voy a intentar subir más. Entonces eso, vamos a darle, ¿no? Ok. Esta sierra, esta trampa creo que es nueva, ¿eh? Como verán, ahora tengo este otro personaje, que es como un hombre de negocios, un padre de familia, que se yo. ¡Uy! Primera muerte, perfecto. Que muerte tan bizarra, ¿no? Creo que es la primera muerte más bizarra de toda la serie, al menos de momento. A ver, aquí ya sabemos cómo hay que hacer. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ok, aquí no sube. No me la puedo creer, no me la puedo... No me la puedo creer, loco, que los niveles se están tornando muy difíciles, ¿eh? Eso es preocupante. Ok, aquí ya sabemos cómo hacerle. Creo que hay que hacer saltar. Perfecto, aquí no sé qué hay que hacer. Aquí hay que tomar el elevador, creo. Stop. ¿Por qué? Ah. Pero claro, como yo paso esa trampa, amigo. Ok. Ah, y así tengo que ir yendo, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Engranaje, perfecto. ¡Uy! Ese me golpeó, pero al menos no me mató, loco. Ok, aquí había almohadas para amortiguar. Mucho cuidado, ¿eh? Cada vez se va haciendo más difícil el juego. Y pasamos agachados sin menor problema. Que digo, sin mayor problema. Aquí, sinceramente, ya no me importa mucho cuántas estrellas gane o no. La verdad que sí. Ok, vamos a por el siguiente nivel, que viene siendo el nivel 17. Vamos a ver si también le metemos rápido, porque... Aunque disfrute haciendo la serie, la verdad es que... Quiero también subir otros juegos, por lo tanto, vamos a ver si... En unos días no pasamos lo que viene siendo el juego, ¿no? Mi hermano se lo pasó. Solo que él no lo subió a YouTube. No me la puedo creer. No me la puedo creer, no me la puedo creer, loco. Que las trampas se van haciendo sumamente mortales, o sea... Si antes lo eran, si antes eran peligrosas, ahora lo son más. ¿Puedes creerlo? Conchale. Estoy frito aquí, ¿eh? Estoy fritando. A ver. Conchale. Las cosas se van poniendo difíciles, ¿eh? Ya no me está gustando mucho esta vaina. Conchale. No me la puedo creer. Y esto es apenas el segundo nivel del día de hoy, ¿eh? Ok, ahí pasamos la bomba sin ningún problema. Aquí agarramos otra estrellita. Aquí hay que engancharnos a eso. ¡Uy! ¿Ahora cómo hacemos? Ah, es que se mueve. Ok. ¡Uy! Cuidado con esta trampa. Ya me da miedo, ¿eh? Es en serio, loco. Ya me estoy fastidiando, ya. Ya no quiero ni jugar. A ver. Ya la verdad me vale madre si me como una flecha o no. Conchale. En toda la boca, loco. En toda la boca. Ok. Ahí pasamos la bomba. Sin problemas. Cerramos la estrella. Los enganchamos. Perfecto. ¿Qué, qué, 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 qué pasó? A ver. Cuidado aquí, ¿eh? Es que no sé si... Si es que no entiendo. Ok. Esta es fácil, ¿eh? Pero hay que tener cuidado con las benditas cajas, loco. Y más que por la culpa de las cajas no puedo pasar como quiero. Fácil, ¿no? Pues oye, me estresé mucho con este nivel. Quizá ahí sea el más horrible que he jugado. Pero bueno. Vamos a ver si el otro mejora un poquito, ¿no? Y no estresa tanto. El nivel 18. ¿Cuánto es que íbamos a hacer hoy? 5, ¿no? Entonces vamos a hacer 5. Ok. Mucho cuidado. Estas son las trampas que me jodió, ¿eh? Estas que se mueven así. Mira. Las odio. Es que las odio. Las odio. O sea, man. Las odio. Son un asco de trampas, ¿eh? Un asco de trampas. ¿Cómo? Pero si hay... ¿En serio? Mira, es que hasta me fui al menú. No me la puedo creer. Que estoy siendo un fail, loco. En serio que sí. Qué ridículo es estas trampas, ¿no? Las odio. Bueno, creo que ridículo es no en la palabra, pero oye. Las odio, las odio. Ok. Eso se me hace misterioso. ¿Por qué habría un... Un... Ah, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Claro, para que nos cubra de la flecha. Tiene sentido. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cuidado con el cañón. Que, por cierto, tenemos tiempo ya sin ver al cañón. Esto a mí no me... ¡Ay! No me la puedo creer cómo sobreviví a eso. Uy, loco. De pelos, ¿eh? Coño de la madre. Coño de la madre. Qué juego tan estresante, loco. Ya no me está gustando jugarlo, ¿eh? Yo creo que ya me estoy arrepintiendo de haber hecho la serie. De verdad. No, no le digo de broma. A ver. Coño, párate, cabrón. Coño. Bueno, gente. Ya llegué a la misma parte donde morí la otra vez. Espero que esta vez me vaya mejor. A ver. Ok, agarramos. Ya tenemos las tres estrellas, ¿eh? Eso es bueno. ¿Qué es esto? What the fuck? Ah, mira. Uy. Qué locura. No, esta trampa. Esta trampa está súper original. Me encanta. Bueno, ni tan original. Pero, oye. Se ve guay. Mira, es que hasta me encierran. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no me digas que aquí me quedé. A menos mal. Uy. Pues mira cómo llegamos a la meta. Mira cómo llegamos a la meta. No me la puedo creer. Las miniaturas son probablemente las más sangrientas de mi canal, ¿no? O sea, básicamente todas las miniaturas de esta serie son del personaje todo madriado, ¿no? Pero bueno. Supongo que lo entenderán, ¿no? Porque, bueno. No es por morbo, ¿eh? No es por morbo. Sino porque es prácticamente lo que hace. Uy, cuidado. Ahí estuve a punto de morir, ¿no? Cuidado. Porque esta es un clásico este. A ver. Ahora hay que ir por aquí, ¿no? Supongo. Uy. Me burlé la muerte. Mira que. Esto era lo que le había dicho, ¿eh? En el anterior video. Que como que reciclan las trampas. O sea, dense cuenta. Están reciclando todas las trampas. Porque, claro, se nos quedan sin idea. Ya supongo yo que el juego se va a hacer muy repetitivo. Pero bueno. A ver. Aquí. Esta también es clásica. Esta es súper reciclada. Mira. Están reciclando mucho ya en este nivel, ¿eh? Este se debería llamar el nivel del force. ¿Sabes que yo vengo porque voy a... Ya. Ok. Aquí pasamos. De una forma fácil. Y tiramos esto. Perfecto. Tira lo loco. A ver. Y ganamos. Obvio. Se tuvo muy flojo, ¿no? Este nivel lo hicieron como... 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 Como con flojera, yo digo. Pero bueno. Así está bien. Vamos ahora por el último nivel del día de hoy. El nivel 20, loco. Espero que sea bueno. Que tenga su nivel de dificultad también. Lo sabía. Lo sabía. Es que mira. Están reciclando mucho. Yo creo que lo... No me la puedo creer, loco. Que me morí de la forma más patética. Esta sí... Esta sí es la manera más patética de morir en el juego, ¿eh? A ver. Conchal, ¿otra vez? Morir así una vez es patético. Pero morir así dos veces... Imposible. Ok. Oye, pues este también se ve medio... Mira, es que... Es que ahora combinan todas las trampas, loco. No me la puedo creer. Ah, claro, claro, claro. No me había percatado que había unos engranajes grandes. Entonces hay que... Agarrar la estrella. Esperar a que el hacha... Llegase acá. Coño. A ver. Agarramos la estrella. Esperamos que el hacha llegase allá. Ok. Ahora pasamos. Ahora nos sujetamos a esto. Upa. Cuidado. Ahora saltamos. Y ahora, ¿qué más? Hay que ir con muchísimo cuidado. También agarrar las estrellas puede hacer que te... O sea, puede hacer que te mueras loco. Porque en serio. O sea, las estrellas... A veces te llevan a tu perdición. Es como también la ambición, ¿no? De tenerlas. Es como... Muy raro todo. A ver. Y las que están reciclando mucho ya. El nivel 20 se me hace un nivel muy flojo también. ¿Para qué les voy a mentir? Se me hace que estos niveles han sido muy chafas. No sé. Siento que el juego cada vez va perdiendo calidad. En cuestión a lo que niveles se refiere. Perfecto. Con dos estrellas. Pero bueno. Está bien. Tampoco está tan mal. No nos vamos a quejar. Me ha gustado. Me ha gustado. Pero oye. No sé. Siento que los niveles de hoy han estado muy chafas. Muy, muy chafas. Entonces, eso gente. Espero que les haya gustado mucho el video. Y sin más nada que decir. Yo soy Sergio Cero. Y me despido. Adiós.